Hola a todos queridos suscriptores, espero que todos estén disfrutando de un excelente día, pero no creo que tengan una buena noche después de ver este video. Les aconsejo que por favor miren este video hasta el final, para que puedan disfrutar y comprender bien este excelente contenido. Si eres nuevo, me gustaría ser tu amigo, y si puedes suscribirte, darle like y tocar la campanita, me pondría muy feliz. Sin más preámbulos, prosigamos. El hombre de los sueños En enero de 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a uno de sus pacientes como un día cualquiera. En aquella sesión, la joven le explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre que ni siquiera ella conocía. Tenía una calva insipidente, la ceja era muy gruesa y los labios extremadamente finos. En especial, el superior. Mientras oía la descripción, el fecultivo dibujó el retrato del sujeto. No le dio mayor importancia y la dejó en la mesa. Las tomas cambiaron cuando en su siguiente consulta, dos pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en unos sueños. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviarlo a varios compañeros de profesión. Meses después, vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraban de aumentar y optaron por crear una página web en la que se registraban todas sus apariciones. Los facultivos describieron que los misteriosos hombres se habían colado en los sueños de cerca de 2.000 personas. Sus apariciones son lo de más dispares. Uno de los pacientes aseguró haberle visto vestido de Papa Noel. Otro dijo haberle enamorado en cuanto lo vio. Un tercero aseguró que cuando sueña que huela, el hombre lo hace junto a él y nunca habla. El fenómeno dado de pie, una de ellas señala que el intruso es una persona real con la habilidad de irrumpir los sueños. Otra incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar las vidas de los ciudadanos. La hipnosis más científica, sin embargo, indica que este rostro forma parte de la conciencia común. ¿Y a ti alguna vez te ha presentado estos sueños? Si de pronto se te ha presentado algún día un sueño similar, me gustaría que dejarías un comentario comentando qué clase de sueño y cómo era la persona que te apareció.